¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece un coche pero no podemos ver acá que es la habilidad Así que pues vamos a irnos a una partida Ya saben gente, se va a poner buenísimo esto Nos veo en un segundo Y pues bueno gente, ya nos encontramos en la partida A punto de elegir nuestra plantita Miren que pro se ve ¿Y por qué esto se me hizo rojo y no morado? ¡Guay! No sé por qué se hizo rojo y no morado A ver, vamos a silenciar a los que puedan hablar Y que nos puedan estorbar en la partida Ya silencia todo si sigo escuchando Bueno no importa Vamos a ver gente, vamos a ver Sigue ¿Cuál será su habilidad? Dios mío, yo siento que hace lo mismo Ok No sé si irá más rápido de hoja de la tierra Vamos a ver Ya quiero probar a alguien Uh, se la agazo, la agazo, la agazo Ok, ahí hay un lanzagilizante Es perfecto Ok, vamos a preparar las habilidades En caso de que sea Uy, no sé No sé cuál sea su habilidad A ver si qué Plantita muere Te quiero comer Vamos a ver otro zombie Ah, ah Uy, no, 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 no Ay, no me vayan a decir Que solo es el diseño de la planta Porque no, mamen No, no, no Yo quiero que haga algo aquí Pro, proazo Mínimo que vaya rápido Parece un coche, ¿no? O sea ¿Qué puede ser? Uy No cargan las texturas No cargan las texturas Gente, like Porque no cargan las texturas ¿Qué pasó? Ya me urge Ya me urge Ok Con trabajo Y puedes subir, ¿ah? Uy, ¿qué es eso? Un lanzagilizante Ok Vamos a ver Yo siento que No sé Algo ha de hacer ¿No? No es posible que todas Las personas que me toquen Estén así Uy, chiquito Uy, te transportaste De la peor forma Ay, no No, no No me dio tiempo Pues miren, gente Ya descubrimos Que El escopitazo No cambió en nada Y si me entierro Tampoco Es así que vaya Más rápido Tirando estas cositas Pues tampoco Pasa nada Así que lo más seguro Gente Es que a pesar De que esté Bastante chingón El diseño De la planta No haga nada Más que Estar de bonita Vamos a ver Uy, 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 uy Ay, no Me tacleo Fuck you Fuck you Pinche mariscal De campo Culero No puede ser Miren Yo pedía Un soldado Y pedía Una Una planta carnígola A gritos A gritos Decía que me toque Que me toque Y el soldado Que fue en el capítulo pasado Estuvo Más o menos Como que no me terminó De convencer del todo Y esta planta Pues está Súper chingona Pero no No, no, no No sé Si haga algo ¿Qué, you're dead? Cállate niño Cállate Vamos a ver Necesito encontrarme Alguien acá Medio desprevenido Para poder probar Si Si esta madre Vale verga ¿Cómo lo sigo escuchando? Ok Malditos gringos Oh, oh, oh No, no, no Me atacan desde arriba No puede ser que no vea a nadie ¿Cómo voy a probar mi planta? Sí Chico, me trollea Ah, están todos en el techo ¿Ya vieron los campers? Andan ahí todos Oh, creo que si va más rápido Ay, por poco Estaba cargando Y yo Es lo único que no me gusta De la planta carnívor Que cuando te traga Te queda así Como que Te queda así Pensando si te puede Seguir comiendo Ok A ver, vamos a enterrarlo No, potencia para excavar Creo que si va más rápido Pero creo Uy, no se lo comió Ay, no, mami A ver, amiguita Yo te levanto Ok, ya te moriste Planta las guisantes Casi no veo zombies Sin embargo Estamos dando batalla Batalla, batalla ¿Dónde están, maricas? ¿Dónde están? Déjense ver Déjense ver Uy, qué rápido No, no, no Hace mucho tiempo Que no utilizaba La planta carnívora Qué rápido Me despacharon Me dieron mis tortillas Y, órale Órale No puede ser, gente Neta que solo es eso Ir más rápido Yo quiero la de fuego O no sé Algo acá más chidón Ascro Uy, uy, uy Qué manera de esquivarlo Mis respetos, carnal Juegas súper, pero ¿Les vieron cómo le hizo? Subió la escalera Brincó, regresó Órale, págame No, si te matan Si nos dejan Hijo de tu puta madre ¿Me abandonaste? Órale, carnal Órale Pues bueno, gente Ay No puede ser Les juro que es una maldición Te juro que ya voy a dejar De desear a personajes Porque cada personaje Que de repente quiero Toca un personaje De los que quiero Pero no es así Como que de los mejores Yo creo que es La variación más piojita Digo, está súper chido El diseño del personaje Pero no me termina De conocer del todo Su habilidad Se mueve muy rápido Eso sí Se mueve muy rápido Por debajo Creo Creo Cabe destacar Que creo nomás Pero debe Sí, es que Es mi teoría, ¿no? O sea Pinche skin de coche Como para que Debe ir rapidísimo O no sé Ya nos va Ah, ya nos van a ganar No Vamos a ir en shinga Vale, puto Es mío Ay, qué Bonus por completar Pues hemos perdido, gente El personaje en sí No es nada del otro mundo Es un personaje Bastante bueno En cuanto a diseño Su habilidad se me hizo Algo medio tonto Me hubiera gustado Que igual se mueva rápido Sin necesidad De meterse bajo Bajo la tierra Porque así no vi Que haga nada Sin a nadie Para güey Así que pues bueno, gente Espero les haya gustado No se olviden dejar un like En este video Si les gustó Que ayuda muchísimo Al canal No se olviden suscribirse Al canal Si no están suscritos Para más videos De plantas contra zombies Las redes sociales Se las dejaré en la descripción Y déjame un comentario Sobre qué te pareció Esta planta A ver si te gustó Un poquito más que mí Así que pues bueno, gente Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Chau